POPPY 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 Ella me dice, mi baby, contigo yo quiero estar Cuando hay amor verdadero, no importa clase social Ella estudia en Unive y yo estudia en la UAS Eso ella no le impide que quiera su guau guau Popi, ella es popi, yo guau guau Popi, pero conmigo es de esa carta Popi, ella es popi, yo guau guau Popi, pero conmigo es de esa carta Y sigue la fiesta, con quien soy el heredero de Zacatán Cuidado, tuta suta Popi, ella es popi, yo guau guau Popi, pero conmigo es de esa carta Popi, ella es popi, yo guau guau Popi, pero conmigo es de esa carta Es cuestión de tiempo, papá ¿Por qué? Ella me quiero y la quiero, de falta que yo no tenga na' Yo loco con mi popi, ella es loca con su guau guau Ella me quiero y la quiero, de falta que yo no tenga na' Yo loco con mi popi, ella es loca con su guau guau Coge ahí Coge ahí Talo coge Y en esta vuelta No lo llevo a bato Popi, ella es popi, yo guau 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 Popi, pero conmigo es de esa carta Popi, ella es popi, yo guau 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 Popi, pero conmigo es de esa carta Popi, pero conmigo es de esa carta